Tengo un estropicio en casa. No sé a quién llamar, o quizás sí, hay una solución. Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de Todo Startups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las nuevas tecnologías y, por supuesto, del, como siempre decimos, del universo de las startups. Esta vez hablamos con Jorge Oliveros, fundador de Jobin. Antes de conversar con él, algunos apuntes sobre nuestro invitado y esta compañía que ha fundado. Jobin es una aplicación móvil que nace para revolucionar el sector de la asistencia del hogar, hasta el momento muy tradicional, opaco y poco adaptado a las necesidades de la sociedad actual, según afirman sus promotores. Gracias a Jobin, el usuario puede encontrar en sólo tres minutos un máximo de tres profesionales en las típicas tareas que necesitamos en el hogar, desde pintura, fontanería, limpieza o reforma. El potencial cliente podrá acceder a valoraciones de otros usuarios anteriores sobre los profesionales que ha encontrado. En definitiva, el objetivo es que un estropicio en nuestra casa o simplemente que queramos acometer voluntariamente una reforma no sea un problema ni una pérdida de tiempo. Jorge, bienvenido a todos a TAPS Televisión, a nuestro plató. Muchas gracias, Rueda. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué distingue a Jobin de otras aplicaciones similares en las que se intermedia, porque de alguna manera es esto, ¿no? Intermediar para encontrar, para prestar un servicio, como decía al principio, a veces urgente, necesario, vital, el estropicio ese que tenemos en casa, ¿no? Que queremos solucionar. Claro, pues mira, nosotros al final surge toda esta compañía a través del detalle de la inmediatez, ¿no? O sea, cuando tú te encuentras un estropicio, como tú dices, nosotros decíamos, realmente no hay ninguna aplicación que te consiga conectar en cuestión de segundos con un profesional cercano, ¿no? Entonces nosotros dijimos, venga, pues vamos a enfocarnos en una aplicación móvil, que eso es como se construye Jobin, en la cual en cuestión de segundos tú como usuario pudieras conectar con una red de profesionales en todo, bueno, cercano de tu barrio o de tu zona, que te pudieran dar presupuestos y recibir hasta tres presupuestos de distintos profesionales que además están valorados por otros clientes que te da al final una transparencia en un sector que como todos sabemos era quizá un poco Paco antes, ¿no? Luego podemos profundizar, pero se me ocurre a poco de pronto. Dices, técnicos, expertos de la zona en la que el cliente ha hecho una solitud. Pero si no están los mejores en esa materia, en esa zona y están en el barrio de al lado o en el distrito que está, estamos en Madrid, pues en Majadahonda está el bueno de verdad para eso que se me acaba de romper. También, ¿no? O sea, el algoritmo, ¿cómo funciona? Básicamente es que al final, cuando tú publicas ese servicio, imagínate tú en la que quieres pintar tu casa y lo publicas, en ese momento se notifica a todos los profesionales que están en la red de 50 kilómetros. Realmente sería mala suerte que no tuvieras a un tío bueno en 50 kilómetros. De acuerdo, muy bien. Bueno, ¿qué tipo de servicio se pueden contratar? Ya sé qué pintar, desde luego pintores habrá. Podrán encontrar de todos. Nosotros, originalmente, como se planteó Jovín, era una aplicación para reparaciones de esas reparaciones inmediatas que surgen en tu casa. Puede ser cerrajería, electricistas, fontanerías, pintura y tal. Pero luego, si quisimos dar una vuelta y abrir el abanico bastante más y ampliar a reformas, una gran reforma, limpieza, servicios más domésticos. Y luego ahora estamos introduciendo unas categorías muy interesantes, como son entrenadores personales, paseadores de perros y, ¿qué más?, profesores particulares. Pero eso lo estamos haciendo con unos partners externos con los que nos estamos aliando, básicamente, para hacer un negocio mucho más bastón. ¿Entrenadores personales para adelgazar? A mí me vendría muy bien. Por ejemplo. Estoy necesitado. ¿Cómo? Tú no quieras usar ese entrenador personal. Pero quiero el mejor. En 50 kilómetros encontraremos uno que pueda conmigo. Eso seguro. ¿Os parece? Vamos a ver. Habéis preparado un pequeño vídeo en el que se explica, bueno, pues francamente muy bien, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer el potencial cliente. Lo vamos a ver. Jorge, una pregunta que seguro se estará haciendo muchos de los que nos están escuchando. ¿Controla, Jovi, vuestra aplicación, la calidad de los profesionales que ofrece? Es decir, supongo que miráis con lupa los currículos vitales de los profesionales que están en vuestro listado. De hecho, fíjate que no miramos con lupa ni nada porque, al final de la hora, la legislación laboral como está implantada en España es, o sea, bueno, más que la legislación laboral, que también implantó la legislación acerca de las nuevas tecnologías y este tipo de negocios nuevos disruptivos que antes no estaban. Entonces, ¿realmente qué pasa? Que cuanto tú más te acercas a intentar filtrar y dar un estándar de calidad en tu compañía de antes, o sea, un filtro de entrada, pues puede entenderse que tú tienes una sobre relación laboral con esa persona. Entonces, lo que nosotros dijimos es que no vamos a poner ningún filtro, que sea que pueda entrar cualquiera y ya sea los usuarios como tú que cuando hagan el servicio le puedas valorar y al final es la calidad la que lo da el propio usuario el que verifica la calidad de ese cliente. Entonces, nosotros en ese inicio dijimos que entre todos y ya sea el usuario el que a través de valoraciones pueda verificar. ¿Y qué pasa? Que al final, con ese sentido, es curioso, pero el mercado se vuelve mucho más eficiente, ¿no? O sea, cuando el profesional tiene detrás de sí una necesidad, o sea, tiene la presión de saber que si no hace un buen trabajo le van a poner una mala valoración, en el fondo se vuelve mucho más eficiente el mercado y él es mucho más proactivo a hacer un buen trabajo. Y eso es lo que decía en hace poco que era la moneda del siglo XXI, ¿no? Ese sistema de ratings que es lo que está un poco cambiando la manera de hacer las cosas. Se pueden cometer algunas injusticias, ¿no? En Trapadvisor, por ejemplo, pues hay algunas dificultades, hay restaurantes muy buenos, pero el cliente ha quedado insatisfecho por la razón que sea y le pone una mala puntuación y a veces, pues bueno, el restaurante pues dice, pero caramba, siempre hay un porcentaje, ¿verdad?, que no puedes controlar, ¿no? Alguien, un fontanero, te ha arreglado la cosa que tenías estropeada, pero dice, venga, yo tengo mala baba, soy una persona de muy mal carácter, a pesar de que me lo ha hecho bien y barato, le voy a fundir en las redes, ¿no? Porque eso es su entretenimiento, ¿verdad? Sí, sí, absolutamente. Nos ha pasado en varias ocasiones ese tipo de cosas, pero nosotros sí que tenemos una razón. Es anecdótico. Sí, totalmente, pero sí que es cierto que cuando pasa eso, que ha pasado, yo te diría, en este año y medio como tres veces, esas veces nos llama el profesional en plan, joder, es que es una injusticia, no sé qué tal, nosotros llamamos al cliente y si vemos que realmente el cliente lo ha hecho con un motivo más de cebarse o con un motivo más injusto, directamente le quitamos esa valoración e intentamos intermediar lo mínimo posible, pero si se ve claramente que la persona pues ha intentado estafar o ha intentado forzar a, o no, es que aprieta más el precio o te pone una mala valoración, pues ese tipo de casos que son una injusticia y que al final el profesional vive de jobbing, o sea, o vive de parte del trabajo de jobbing, ¿no? Entonces, pues oye, una mala valoración le puede sacar directamente al mercado y directamente no volver a trabajar en nuestra plataforma. Entonces, es injusto y no queremos que eso pueda ocurrir de manera asidua, ¿no? Es interesante eso que cuentas. Jorge, ¿se puede producir un fallo? Quiero decir, que el estropicio empeore con otros, con otros tropicios. Hay una responsabilidad, imagino, en todo tipo de trabajo, una garantía. ¿Quién es el responsable, a fin de cuentas, si el cliente al cabo de dos semanas vuelve a romperse el grifo y dice, a ver, a ver, a quién llamo, a jobbing o al profesional? ¿Quién responde ante...? Vale, en este caso, siempre responde el profesional. Nosotros somos una plataforma en la que ponemos en contacto una demanda, que es aquel que tiene una necesidad en su casa, con una oferta que son los profesionales, ¿no? O sea, es como si a Google le pidiera responsabilidades por haberte puesto en contacto con Buscon Fontanero y llamas al primero. Nosotros somos, al final, una herramienta de marketing para el profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que quisimos ir un pelín más allá y quisimos que esa garantía, poder ofrecerla, pero no a través de nuestra red, sino a través de un partner. Entonces, nos aliamos con Allian Seguros, la aseguradora de toda vida, y entonces, ellos, lo que nos han hecho es una póliza especial para aquellos usuarios que paguen a través de la plataforma, que tenemos JobinPay, en ese caso, si pagan, se activa automáticamente un seguro de responsabilidad civil que cubre hasta 300.000 euros y un año de garantía. Entonces, pues si el usuario realmente quiere asegurarse y quiere tener la garantía de que le va a salir un buen trabajo, pues tiene que pagar por JobinPay y ya está, y se deja de historias. Pero nunca nosotros vamos a ser responsables de la operación. ¿Paga el cliente directamente al profesional que acude a tu casa? Claro, ahí surge dos posibilidades. O sea, la posibilidad, una, de que pagues al final el servicio mano en mano, que es algo que puede ocurrir perfectamente, o nosotros también activamos la pasarela de JobinPay para facilitar el acceso al pago. Pero realmente, donde nosotros hacemos dinero, no es ahí, en ese punto, si es justo antes. Como te decía antes, somos una herramienta de marketing para el profesional, entonces, nosotros lo que hacemos es que le vendemos el contacto. Si tú al final quieres pintar tu casa, directamente los profesionales que están interesados en eso son los que al final acaban pagando por desbloquear el contacto. Y que si luego tú te resulta más fácil el hecho de no llevar dinero en efectivo y pagar directamente a través de la aplicación, se lo facilitamos como una herramienta más de pago. Pero bueno, no es más que eso. Esto sería el modelo de negocio de tu tercera compañía. Porque, a ver, tienes 25 años y esta es la tercera empresa. Tu familia debe ser también de genética, de gen emprendedor, ¿no? Totalmente. O sea, como tú dices, Jobin es la tercera compañía que fundo. Llevo fundando compañías desde casi los 20 años. Tengo una familia que han sido familia de toda la vida empresarios y yo no podía ser menos. Al final a mí esa vena emprendedora, esa vena de riesgo es algo que me hace sentirme vivo y algo que me siente que todos los días que me levanto, aunque sea muy estresante, pero me hace ser fuerte, ¿no? Y al final también lo que me ayudó a rodearme de un equipo de socios, que hemos sido los que cofundamos la compañía y fuimos tres, que compartían esa mira, la pasión, ese mismo riesgo. Y ha sido lo que ha hecho que podamos estar hoy aquí haciendo esta entrevista. Que al final, aun siendo gente tan pequeña como somos nosotros y somos gente de 25 años, que es muy difícil hacerse valer en un mercado en el que está capado de gente bastante más adulta y donde la experiencia vale mucho, pues el hecho de esa pasión o esas ganas de hacer y que en el fondo te quites los tabúes de la sociedad y que realmente te esfuerces y trabajes, es lo que hace que realmente llegues hasta aquí, hoy aquí mismo. Después de Jovín, seguro que estás pensando algo. De hecho, lo que me encantaría es recuperar una compañía que confundé con uno de los socios actuales, que era una revolución del mundo del cultivo y de la agricultura, que creo que nos adelantamos demasiado en los tiempos y creo que en un futuro, cuando acabemos Jovín, será un boom. O sea, creo que ahí tendremos otra entrevista. Una revolución de cultivo, dices. Sí. Sin agua y sin tierra. Exactamente. De hecho, casualmente, con agua, pero sin tierra. En el sentido de que no eran cultivos en plan que necesitaras suelos, o sea, como una tierra de cultivo, sino que simplemente con un susto de inerte y con una combinación química, era capaz de, en espacios así, encima de esta mesa, hacer cultivos mucho más sostenibles y sin tanto, que no contaminan tanto como ese cultivo actual. La innovación, desde luego, el campo es abierto, el horizonte... El otro día me hablaron, alguna vez hablaremos, además, aquí también, de esta iniciativa de comida para perros, empaquetada, elaborada, para perros veganos. ¡Ostras! Cuidado, y es exitosa la iniciativa, ¿eh? Es exitosa y funciona muy bien y los perros, parece que se comen muy bien esa comida. O sea, que los límites en la innovación son, como decía aquella película de Toy Story, el infinito y más allá, ¿verdad? Exactamente. Jorge Íñigo Oliveros, gracias por estar en el plató de todo Startups Televisión. Gracias a nosotros, Vela. Nos vemos en la siguiente compañía. Ojalá. Y bueno, para que nos cuentes también cómo va funcionando Jobin y otras cosas. Todo Startups es propiedad del grupo que conforma la Escuela de Negocios Centro de Estudios Financieros y la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo como ellos, como nuestros invitados y, como siempre decimos, como no podría ser de otro modo.